Bienvenidos y dentro de vídeo, suscribiros y darle a like, espero que os guste. Nos vamos hacia Mestalla. Hoy es un partido crucial para el Valencia, se juega la Conference League contra el Alavés, así que nada, vamos para el campo. Hoy solamente al Valencia le vale la victoria, si no, hasta luego el sueño. Al final de esta calle, está Mestalla. Hoy ha ganado el Betis, así que hoy tenemos que ganar. Ahora mismo va a empate, Villarreal 1, Celta 1. Así que nada, ahí está Mestalla. No sale, tranquilo. Valencia, mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré junto a ti. Hoy ha ganado el Betis, así que hoy hemos perdido el Betis. y en el taller que le cante morir, canticador, siempre se va a la luz de la luz de la luz, la luz de la luz, 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 la luz. Vista Valencia! Vista! Vista Valencia! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Dale, Valencia! Esta parte es muy mala, y si siguen así, y en Valencia, muy mal, básicamente. ¡Saca Funker, por favor! Ya ha acabado el partido, ha ganado a la vez, y mis opiniones del partido son... ...malas, porque estamos fuera de la conferencia, ha sido nada. El año que viene, a ver si, yo que sé, hace una temporada igual. Chica, me he cambiado, ahora lo enseño. Me he venido por esta vía, me he cambiado, para coger el mismo tren, pero con sitio, ya verás, lo veréis. Yo aquí os recomiendo que cuando vayáis a Mestalla, cojáis el primer metro que vaya hacia Maritim, y luego venís a Amistad y os cambiáis de vía. ¿Por qué? Porque luego coges el mismo que va hacia Aragón, que es la parada de metro de Mestalla, y nada, y ahí adelantas a los que están allí esperando y tú ya te sientas. Y como veis, aún hay gente que, bueno, lo hace, pero poca gente, entonces hay sitio siempre. Ahí abrimos, y nada, cogemos un sitio, y ver como aquí llegamos a Aragón y está toda la gente, yo ahí diciendo, madre mía, cuánta gente hay, y ahí veo a mi compañero, porque antes no quería venir conmigo, entonces lo veo y me río diciendo, mira, mira. Bueno gente, me voy a dormir porque, no sé, creo que es a las diez y media. Y nada, perdido el Valencia, así que nada. Si hay más vídeos así, dejadlo por los comentarios, dadle like y suscribíos. Así que nada, chao, chao.